Me gustaría a continuación presentarles nuestra primera conferencia del día y es una conferencia magistral. El nombre de esta conferencia es Tendencias Regulatorias en la Banca Digital, Seguridad de la Información, Ciberseguridad e Innovación Financiera, Hub de Innovación. Esta conferencia será impartida por el señor Héctor Valdés Albizu, actual gobernador del Banco Central de la República Dominicana, quien suma 24 años al mando de esta institución, lo que lo convierte en el funcionario, en el gobernador que más tiempo ha permanecido en el cargo. Bajo su rectoría, la economía dominicana ha registrado un largo periodo de estabilidad macroeconómica en términos de crecimiento económico sostenido, bajas tasas de inflación y preservación del valor de la moneda nacional. Señoras y señores, nos complacemos muchísimo de tener en este XXII Congreso Latinoamericano Club al señor Héctor Valdés Albizu. Aplausos 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 Buenos días Señor Señor Samuel Pereira Representante del excelentísimo señor Presidente de la República y actual Administrador General del Banco de Reservas Señor Giorgio Cetenero Secretario General de Felabán Señor Señor Marco Antonio Rodríguez Presidente y Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Señora Rosanna Ruiz Señor Marco Antonio Rodríguez Presidente del Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria Señor Señora Claritza de la Rocha de Torres Vicegobernadora Señor Superintendente de Bancos Alejandro Fernández Señor Gerente del Banco Central Ervin Novas Bello Distinguidos Presidentes y Representantes de Gremios y Entidades del Sector Financiero Interamericano Distinguidos Expositores y Panelistas Señores Invitados Especiales Señoras y Señores Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes en este importante Congreso Regional y saludarlos cordialmente a nombre de las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y en el mío propio a su vez quisiera agradecer a la Federación Latinoamericana de Bancos en la persona del Secretario General Señor Giorgio Tretenero y a la Asociación de Bancos de la República Dominicana en la persona de su activa y apreciada Presidenta Ejecutiva Señora Rosana Ruiz por la invitación además que nos hicieran para hablar en este evento tan oportuno para la República Dominicana y demás países aquí presentes en un tiempo de gran innovación financiera como es del conocimiento de todos los presentes el negocio bancario ha experimentado transformaciones sustanciales en las últimas décadas impulsado por el desarrollo tecnológico y los cambios en las necesidades de los usuarios financieros que han motivado el tránsito del quehacer financiero desde los espacios físicos a los entornos digitales así mismo han surgido empresas de tecnología financiera o vintage que compiten y también complementan la banca tradicional por lo anterior y atendiendo la solicitud que nos hiciera felabán quisiera dividir estas palabras en tres temáticas distintas pero complementarias en primer lugar me referiré a las tendencias regulatorias en banca digital luego les comentaré sobre nuestras existencias experiencias recientes en materia de ciberseguridad y de pagos de la república dominicana y finalmente les presentaré unas breves pinceladas sobre la visión de nuestro banco central en lo que respecta a la innovación financiera amigos para hablar de tendencias regulatorias en banca digital es preciso referirme antes al proceso de transformación digital que ha sufrido la banca dominicana empezando por las reformas implementadas a partir del año 2006 que crearon el sistema de pagos de la república dominicana para que puedan hacerse una idea en nuestro país los usuarios de internet banking que en 2014 sumaban 1.4 millones al mes de septiembre de este año alcanzan una comunidad de 5.9 millones de usuarios sobre todo en un país donde no se utilizaba el sistema de pagos normalmente regularmente cuando hablo de 5.9 millones de usuarios resultaría que de un país de 11 millones de habitantes esta es una cifra importante pero más importante es aún que la tendencia de la banca dominicana hacia la digitalización de sus servicios es cada vez mayor incluso me siento muy complacido de anunciar aquí que la junta monetaria aprobó ya que está operando en el país el primer banco múltiple completamente digital de capital local esto es un hito en la historia del sistema financiero dominicano y estoy seguro que no será el único en un orden similar hacia 2018 se verificaban unas 20 empresas de tecnología financiera mientras que entrado 2022 ya operan en el mercado local más de 50 de estas entidades proveyendo servicios en diversos segmentos como son los pagos la gestión de finanzas personales y empresariales el financiamiento alternativo mercados de capitales entre otros según informaciones del gremio que les agrupa en lo que respecta a regulaciones que impulsan la digitalización es preciso hablar del reglamento del sistema de pagos su primera versión fue emitida por la junta monetaria en el año 2007 y sentó las bases y la motivación para que se creara en el país un ecosistema de pagos dinámico moderno seguro y confiable como ejemplo me gustaría mencionar el servicio de pagos al instante cuyo crecimiento ha mantenido una tendencia exponencial alcanzando alcanzándose para el periodo de enero octubre del 2022 un incremento de un 47.3% en volumen de pagos liquidados en el sistema LVTR del Banco Central con respecto a igual periodo del año anterior y un extraordinario 338.9% con relación al 2019 14 años después de la emisión de este reglamento tenemos una nueva versión que incluye las lecciones aprendidas en todos estos años en los que en los que en los que el ecosistema de pagos del país no ha dejado de evolucionar y crecer una de las principales novedades es la creación de empresas de pagos electrónico EPS un nicho de mercado no servido hasta el momento de estas empresas ya está ya estamos operando una y otra autorizada a operar por parte de la Junta Monetaria estas empresas con su agilidad jugarán un rol complementario a la banca tradicional antes de pasar al segundo tema de estas palabras no puedo dejar de referirme a este en este foro a las monedas digitales que pudieran emitir los bancos centrales por sus siglas en inglés CMDC que serían obligaciones de los mismos originadas y transferidas por medios digitales que contarían con el respaldo de los entes emisores a este respecto al igual que otros bancos centrales del mundo estamos agotando una fase de análisis y explorando la naturaleza el impacto monetario y la funcionalidad de estos esquemas contando para ello con la asesoría del Fondo Monetario Internacional FMI y el acompañamiento del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CELLA junto a un numeroso grupo de bancos centrales siguiendo esa línea coincidimos con el Banco Internacional de Pagos que en su reporte económico anual del 2022 afirma y cito el sistema monetario y financiero del futuro debería combinar características digitales con la confianza en los bancos centrales y continúa diciendo se está produciendo una explosión de innovación creativa en dinero y pagos abriendo perspectivas de un futuro sistema monetario digital que se adapte continuamente para servir al interés público un sistema basado en el dinero de bancos centrales ofrece una base más sólida para la innovación asegurando que los servicios sean estables e interoperables a nivel nacional y transfronterizos fin de la cita todo lo contrario a lo que está ocurriendo en el mercado de criptomonedas que son activos virtuales altamente volátiles y hasta ciertos puntos especulativos sin sustento legal ni garantía y muchas de ellas usadas en esquemas Ponzi este año han perdido más de la mitad de su valor y los expertos pronostican que seguirán bajando sobre esto sobre esto el banco central advirtió a la ciudadanía dominicana en el año 2017 y nuevamente en el año 2021 que operar con estos activos de riesgo cito toda persona que adquiere este tipo de activo virtual sea a modo de inversión o con el interés de usarlo como medio de pago así como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales los lo hará a su solo riesgo estimados amigos dos a mi entender una de las consideraciones más importantes para la transformación tecnológica del sector financiero es el reto que plantea la ciberseguridad el delito cibernético es una actividad cuyo crecimiento debemos tratar de frenar a toda costa se estima que su costo anual para la economía mundial ronda los 6 trillones de dólares en el año 2021 esta cifra es más que el ingreso nacional de muchos países incluso de algunas economías emergentes visto lo anterior en el año 2016 el banco central de la república dominicana consciente de que los avances de la digitalización en los sistemas financieros provocan una gran dependencia de la tecnología observó con preocupación el consecuente incremento de los ataques cibernéticos a infraestructuras financieras en otros países por ello tomamos la decisión en el banco central a través de la junta monetaria de ejecutar una serie de acciones tendentes al fortalecimiento de las funciones en materia de seguridad cibernética y de la información de todas las entidades reguladas con la finalidad de contribuir a la protección de las plataformas tecnológicas de los participantes directos e indirectos del sistema de pagos de la república dominicana CIPAR infraestructuras críticas que es el corazón y el sistema circulatorio de la actividad financiera de nuestro país de esas acciones de las empresas de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos nacional estuvieron mejor preparadas para enfrentar durante la pandemia el incremento de los ciberataques a nivel mundial y no tuvimos nada que lamentar en ese sentido la segunda acción a la que quiero referirme es la creación de una estructura centralizada el centro sectorial de respuesta a incidentes de seguridad cibernética para el sector financiero y de pagos SPRI CS en sus siglas este centro bajo la dependencia administrativa del banco central tiene como un como fin apoyar las entidades del sistema en la mitigación de los efectos y la propagación de posibles eventos de ciberseguridad que a su vez pudiesen devenir en un riesgo sistémico o reputacional la junta monetaria de la república dominicana aprobó este proyecto que entró en operación en el año 2020 actualmente cuenta con 80 participantes conectados bancos mercados de valores y administradores del sistema de pagos este centro da seguimiento a los eventos de ciberseguridad reportados por los participantes y luego genera las alertas e informes que permiten ejecutar las medidas necesarias a fin de evitar que los ciberataques se materialicen con esto estamos contribuyendo en gran medida a reducir el riesgo sistémico de dichos ataques y por lo tanto a proteger el sistema financiero y de pagos de nuestro país y por lo tanto quiero aprovechar la ocasión para darles la primicia de que los bancos centrales de Centroamérica con quienes operamos el sistema de pagos regional SIPA estarán interconectados a nuestro centro sectorial de respuesta a incidentes pues el Consejo Monetario Centroamericano lo aprobó en su pasada reunión con esto el proceso de generación de inteligencia de amenazas se enriquecerá y profundizará para beneficio de todas las entidades financieras que participan y de los bancos centrales que he mencionado estas señores son dos de las armas principales que tenemos para enfrentar las ciber amenazas la comunicación y la colaboración el último tema de mis palabras es la innovación financiera pero antes de hablarles de tecnología y de iniciativas novedosas quisiera me permitan hacer una breve reflexión que servirá de marco de telón de fondo a lo que sigue es de todo sabido que la realidad que vivimos hoy es totalmente diferente de la que conocimos hace décadas y hasta y hasta de la realidad de hace dos años antes de la pandemia el mundo camina hacia una digitalización total a velocidad vertiginosa como individuos hemos de vivir adaptándonos a esta nueva realidad cada día cada hora quien no sea capaz de hacerlo se volverá obsoleto este estado de cosas nos plantea retos pero también oportunidades por qué les cuento esto sencillo porque creo que la tecnología existe para servir al hombre para el bien común la innovación en sí misma es vacía si no tiene un propósito es no dejarnos llevar en una carrera para ser mejores que el otro como islas y la oportunidad es aprovechar todos los recursos que están a nuestro alcance para ser más eficientes más productivos pero trabajando en equipo y aportando al bien común de todos nosotros ustedes y yo tenemos la gran oportunidad de contribuir al equilibrio y a la equidad pues la economía es revolvente y si todos los ciudadanos son incorporados al sistema financiero este crecerá exponencialmente cerrando este paréntesis debo decirle que la innovación financiera a mi juicio tiene tres componentes principales que deben interactuar para que se produzca y avance un marco regulatorio adecuado las entidades que la generan y ofrecen y los consumidores de la misma que son quienes crean la necesidad y la demanda no menciono aquí la tecnología ni los esquemas de gobernanza pues tendríamos una para varias charlas en este punto amigo es donde estarán entran ustedes como generadores de innovaciones de innovación en todos los servicios que ofrecen el público está demandando eficiencia disponibilidad interconexión entre un banco y otro ya dije antes que la regulación va acorde con los tiempos por lo tanto la decisión está en la cancha de las entidades financieras para proveer y satisfacer las nuevas necesidades de sus usuarios me alegra comentarles que siguiendo las indicaciones del G20 estamos acabamos de lanzar la estrategia nacional de inclusión financiera con líneas de acción apoyadas fuertemente en la tecnología en la constitución de ecosistemas de pagos digitales y en una educación financiera inclusiva y multicanal estamos convencidos que la inclusión financiera es un habilitador clave en la lucha contra la pobreza y el crecimiento económico de nuestro país antes de terminar mis palabras no puedo dejar de mencionar el hub de innovación financiera que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con el concurso de la Superintendencia de Bancos del Mercado de Valores de Seguros y de Pensiones fue lanzado en febrero de este año y que permitirá potenciar las iniciativas privadas en esta materia fomentando su factibilidad seguridad y sostenibilidad y sostenibilidad estoy seguro que trabajando juntos lograremos grandes avances en beneficio del sistema financiero y del país para concluir amigos pienso que aún es muy pronto para dilucidar cómo evolucionará el panorama financiero digital aunque ya tenemos claras señales de las rutas que tomará creo que lo más importante es generar confianza la confianza se basa en la credibilidad la transparencia y el respaldo por lo tanto frente a un futuro digital que trae grandes transformaciones a la sociedad y la economía cobra especial importancia el rol de los bancos centrales para contribuir a que los agentes económicos puedan desarrollar sus labores en un entorno de certidumbre tal como comentó recientemente mi amigo Agustín Carsten Director General del Banco de Pagos Internacionales cito al aprovechar la base de confianza que ofrecen los bancos centrales el sector privado puede adoptar lo mejor de las nuevas tecnologías para propiciar un ecosistema monetario rico y diverso ante todo la necesidad del usuario debe orientar la innovación privada y el interés público debe ser el norte de los bancos centrales quisiera antes de terminar reiterarles que nosotros hemos completado yo diría que la fase principal de instalación y cuando digo nosotros el banco central hemos terminado hemos terminado la fase principal de la instalación de la del sistema de ciberseguridad que nos permite auxiliar e informar cuando detectamos posibles ataques al sistema o a determinados bancos ir no solo a informárselo o informárselo permanentemente sino auxiliarlos en la solución de estos problemas muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos